Capítulo 65 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo fue Gonzalo de Sandoval a Tlaxcala por madera de los bergantines y lo que más pasó en el camino hizo en un pueblo que le pusimos por nombre el pueblo morisco y lo que más pasó. Como siempre estábamos con gran deseo de tener a los bergantines acabados y vernos ya en el cerco de México y no perder ningún tiempo en balde mandó nuestro capitán Cortés que luego fuese Gonzalo de Sandoval por la madera y que llevase consigo 200 soldados y 20 escopeteros y ballesteros y 15 a caballo y buena copia de tlaxcaltecas y 20 principales de Tezcuco y que llevasen su compañía a los mancebos de Chalco y a los viejos y los pusiesen en salvo en sus pueblos y antes que partiesen hizo amistades entre los tlaxcaltecas y los de Chalco porque como los de Chalco solían ser del bando y confederados de los mexicanos y cuando iban a la guerra los mexicanos sobre Tlaxcala llevaban en su compañía la provincia de Chalco para que les ayudasen por estar en aquella comarca desde entonces se tenían mala voluntad y se trataban como enemigos. Mas como he dicho Cortés los hizo amigos allí en Tezcuco de manera que siempre entre ellos hubo gran amistad y se favorecieron de allí adelante los unos a los otros. Y también mandó Cortés a Gonzalo de Sandoval que después que estuviesen puestos en su tierra los de Chalco que fuese un pueblo que allí cerca estaba en el camino que en nuestra lengua le pusimos por nombre el pueblo morisco que era sujeto a Tezcuco porque en aquel pueblo habían muerto cuarenta y tantos soldados de los de Narváez y aún de los nuestros y muchos tlaxcaltecas y robado tres cargas de oro cuando nos echaron de México y los soldados que mataron eran los que venían de la Veracruz a México cuando íbamos en el socorro de Pedro de Alvarado. Y Cortés le encargó a Sandoval que no dejase aquel pueblo sin buen castigo puesto que más merecían los de Tezcuco porque ellos fueron los agresores y capitanes de aquel daño como en aquel tiempo eran muy hermanos en armas con la gran ciudad de México y porque en aquella sazón no se podía hacer otra cosa se dejó de castigar en Tezcuco. Y volvamos a nuestra plática y es que Gonzalo de Sandoval hizo lo que el capitán le mandó así en ir a la provincia de Chalco que poco se rodeaba y dejar allí a los mancebos señores de ella y fue el pueblo morisco y antes que llegasen los nuestros ya sabían por sus espías cómo iban sobre ellos y desmamparan el pueblo y se van huyendo a los montes y Sandoval los siguió y mató tres o cuatro porque hubo mancilla de ellos mas hubiéronse mujeres y mozas y prendió cuatro principales y Sandoval los halagó a los cuatro que prendió y les dijo que cómo habían muerto tantos españoles y dijeron que los de Tezcuco y de México los mataron en una celada que les pusieron en una cuesta por donde no podían pasar sino uno a uno porque era muy angosto el camino y que allí cargaron sobre ellos gran copia de mexicanos y de Tezcuco y que entonces los prendieron y mataron y que los de Tezcuco los llevaron a su ciudad y los repartieron con los mexicanos y esto que les fue mandado y que no pudieron hacer otra cosa y que aquello que hicieron fue en venganza del señor de Tezcuco que se decía Cacamatzin que Cortés estuvo preso y se había muerto en las puentes. Hallóse allí en aquel pueblo mucha sangre de los españoles que mataron por las paredes con que habían rociado con ella sus ídolos y también salió dos caras que habían desollado y adobado los cueros como pellejos de guantes y las tenían con sus barbas puestas y ofrecidas en uno de sus altares y asimismo salió cuatro cueros de caballos curtidos muy bien aderezados que tenían sus pelos y con sus herraduras y colgados a sus ídolos en su cu mayor y hallóse mucho vestido de los españoles que habían muerto colgados y ofrecidos a los mismos ídolos y también salió en un mármol de una casa a donde los tuvieron presos escritos con carbones aquí estuvo preso el sinventura Juan Yuste con otros muchos que traía mi compañía y este Juan Yuste era un hidalgo de los de a caballo que allí mataron y de las personas de calidad que Narváez había traído de todo lo cual Sandoval y todos sus soldados hubieron mancilla y les pesó más qué remedio había ya que hacer sino usar de piedad con los de aquel pueblo pues se fueron huyendo y no mujeres que se prendían y oraban por sus maridos y padres y bien de estos Sandoval con cuatro principales que prendió y con todas las mujeres a todo le soltó y envió a llamar a los del pueblo los cuales vinieron y le demandaron perdón y dieron la obediencia a su majestad y prometieron de siempre ser contra mexicanos y servirnos con el amor y voluntad que le fuese posible y muy bien y preguntados por el oro que robaron a los tlaxcaltecas cuando por allí pasaron dijeron que a tres habían tomado las cargas de ello y que los mexicanos y los señores de Tezcuco se lo llevaron porque dijeron que aquel oro había sido de Montezuma y que lo habían tomado de sus templos y se lo dio a Malinche cuando le tenía preso. Dejemos de hablar de esto y digamos cómo fue Sandoval camino de Tlaxcala cuando a la cabecera del pueblo mayor donde residían los caciques y topó con toda la madera y tablazón de los bergantines que traían a cuestas sobre ocho mil hombres y venían otros tantos en resguardo de ellos con sus armas y penachos y otros dos mil para remudar las cargas que traían el bastimento. Y venían por capitanes de todos los tlaxcaltecas Chichimecatecle que ya he dicho otras veces en los capítulos pasados que de ello hablan que era indio principal y muy esforzado y también venían otros dos principales Teulotipile y Teutical y otros caciques y principales y a todos los traía a cargo Martín López que era el maestro que cortó la madera y dio el gálibo y cuenta para los tablazones y venían otros españoles que no me acuerdo sus nombres y cuando Sandoval los vio venir de aquella manera hubo mucho placer por ver que le habían quitado aquel cuidado porque creyó que estuviera entre la escala algunos días detenido esperando a salir con toda la madera y tablazón y así como venían con el mismo concierto fueron dos días caminando hasta que entraron en tierra de mexicanos y les daba muchos silbos y gritos desde las estancias y barrancas y en partes que no les podían hacer mal ninguno los nuestros con caballos ni escopetas entonces dijo Martín López que lo traía todo a cargo que sería bien que fuesen con otro recaudo que hasta entonces venían porque los tlaxcaltecas le habían dicho que temían que en aquellos caminos no saliesen de repente los grandes poderes de México y les desbaratasen como iban cargados y embarazados con la madera y bastimentos y luego mandó a Sandoval repartirlos de a caballo y ballesteros y escopeteros que fuesen unos en la delantera los demás en los lados y mandó a Chichimecatecle que iba por capitán delante de todos los tlaxcaltecas que se quedase detrás para ir en la retaguarda juntamente con Gonzalo de Sandoval de lo que se afrentó aquel cacique creyendo que no le tenían por esforzado y tantas cosas le dijeron sobre aquel caso que lo hubo por bueno viendo que Sandoval quedaba juntamente con él y le dieron a entender que siempre los mexicanos daban en el fardaje que quedaba atrás y después que lo hubo bien entendido abrazó a Sandoval y dijo que le hacían honra en aquello dejemos de hablar en esto y digamos que en otros dos días de camino llegaron a Tezcuco y antes que entrasen en aquella ciudad se pusieron muy buenas mantas y penachos y con atambores y cornetas y puestos en ordenanza caminaron y no quebraron el hilo en más de mediodía que iban entrando y dando voces y silbos y diciendo viva viva el emperador nuestro señor y Castilla Castilla y Tlaxcala Tlaxcala y llegaron a Tezcuco y Cortés y ciertos capitanes le salieron a recibir con grandes ofrecimientos que Cortés hizo a Chichimecatecle y a todos los capitanes que traía y a las piezas de maderos y tablazones y todo lo demás perteneciente a los bergantines se puso cerca de las zanjas y esteros donde se habían de labrar y desde allí adelante tanta prisa se daban a hacer trece bergantines Martín López que fue el maestro de hacerlos con otros españoles que le ayudaban que se decían Andrés Núñez y un viejo que se cierra Mírez que estaba cojo de una herida y un Diego Hernández aserrador y ciertos indios carpinteros y dos herreros con sus fraguas y un Hernando de Aguilar que les ayudaba a machar todos se dieron gran prisa hasta que los bergantines estuvieron armados y no faltaba sino calafatearlos y ponerle los mástiles y jarcias y velas pues ya está hecho quiero decir el gran recaudo que teníamos en nuestro real de espías y escuchas y guarda para los bergantines porque estaba junto a la laguna y los mexicanos procuraron tres veces de ponerles fuego y aún prendimos 15 indios de los que venían a poner el fuego de quien Cortés supo muy largamente todo lo que en México hacía y concertaba Gautemus y era que por vía ninguna no habían de hacer paz sino morir todos peleando o quitarnos a nosotros las vidas quiero tomar a decir los llamamientos y mensajeros que en todos los pueblos sujetos a México hacían y como les perdonaba los tributos y el trabajar que de día y de noche trabajaban de hacer cabas y ahondar los pasos de las puentes y hacer albarradas muy fuertes y poner a punto sus varas y tiraderas y hacer unas lanzas muy largas para matar los caballos engastadas en ellas de las espadas que nos tomaron la noche del desbarate y poner a punto sus varas y tiraderas y piedras rollizas con ondas y espadas de a dos manos y otras mayores que espadas como macanas y todo género de guerra y dejemos esta materia y volvamos a decir de nuestra zanja y acequia por donde se habían de salir los bergantines a la gran laguna y estaba ya muy ancha y hondable que podían nadar por ella navíos de razonable porte porque siempre andaban en la obra ocho mil indios trabajadores dejemos esto y digamos como nuestro cortés fue a una entrada de salto can y salió con su ejército y yendo por su camino no muy lejos de salto can encontró con unos grandes escuadrones de mexicanos que le estaban aguardando en parte que creyeron aprovecharse de nuestros españoles y matar los caballos más cortés mandó a los de a caballo y él juntamente con ellos después de haber disparado las escopetas y ballesteros rompieron por ellos y mataron pocos mexicanos porque luego se acogieron a los montes y a partes que los de a caballo no les pudieran seguir más nuestros amigos los tlaxcaltecas prendieron y mataron obra de 30 y aquella noche fue cortés a dormir a unas caserías y muy sobre aviso estuvo con sus corredores de campo y velas y rondas y espías porque estaba entre grandes poblaciones y supo que guautemus señor de méxico había enviado muchos escuadrones de gente de guerra a salto can para ayudarles los cuales fueron en canoas por unos hondos esteros y otro día de mañana junto al pueblo comenzaron los mexicanos juntamente con los de salto can a pelear con los nuestros y tirabanles muchas varas y flechas y piedras con ondas desde las acequias donde estaban hirieron a 10 de nuestros soldados y muchos de los amigos de las caltecas y ningún mal les podían hacerlos de a caballo porque no podían correr ni pasar los esteros que estaban todos llenos de agua y el camino y calzada que solían tener por donde entraban por tierra en el pueblo de pocos días le habían deshecho y le abrieron la mano y le ahondaron de manera que estaba hecho acequia y lleno de agua y por esta causa los nuestros no podían en ninguna manera entrarles en el pueblo ni hacerles daño ninguno y puesto que los escopeteros y gallesteros tiraban a los que andaban en las canoas traían las también armadas de talabardones de madera de más de los de los talahordones guardabanse bien y nuestros soldados viendo que no aprovechaban cosa ninguna y no podían atinar el camino y calzada que de antes tenían porque todo lo hallaban lleno de agua renegaban del pueblo y aún de la avenida sin provecho y aún medio corridos de como los mexicanos y los del pueblo les daban grita y les llamaban de mujeres y que malinche era otra mujer y que no era esforzado sino para engañarlos con palabras y mentiras y en este instante dos indios de los que allí venían con los nuestros que eran de tepetezcuco que estaban muy mal con los de salto can dijeron a un nuestro soldado que había tres días que vieron cómo abrían la calzada y la acabaron y le hicieron zanja y echaron de otra ceque el agua por ella y que no muy lejos adelante está por abrir y va camino al pueblo y desde que nuestros soldados lo hubieron bien entendido y por donde los indios le señalaron se ponen en gran concierto los ballesteros y escopeteros unos armando y otros soltando y esto poco a poco y no todos a la par y el agua a volapié y otras partes a más de la cinta pasan todos nuestros soldados y muchos amigos siguiéndolos y cortés con los de caballo aguardando en tierra firme haciéndoles espaldas porque temió no viniesen otra vez los escuadrones de méxico y diesen en la rezaga y cuando pasaban las acequias los nuestros como dicho tengo los contrarios daban en ellos como a terrero e hicieron muchos e hirieron muchos más como iban deseosos de llegar a la calzada que estaba por abrir todavía pasan adelante hasta que dieron en ellos por tierra sin agua y vanse al pueblo y en fin de más razones tal mano les dieron que les mataron muchos y pagaron muy bien la burla que de ellos hacían donde hubieron mucha ropa de algodón y oro y otros despojos y como estaban poblados en la laguna de presto se meten los mexicanos y los naturales del pueblo sus canoas con todo el acto que pudieron llevar y se van a méxico y los nuestros desde que los vieron despoblados quemaron algunas casas y nos harán dormir en él por estar en el agua y se vinieron donde estaba el capitán cortés aguardándolos y allí en aquel pueblo se vieron muy buenas indias y los tlaxcaltecas salieron ricos con mantas y sal y oro y otros despojos y luego se fueron a dormir a unas caserías donde estaban unas caleras que sería una legua de salto can y allí se curaron los heridos y un soldado murió de allí a pocos días y un flechazo que le dieron por la garganta y luego se pusieron velas y corredores del campo y hubo buen recaudo porque todas aquellas tierras estaban muy pobladas de culúas y otro día fueron camino de un gran pueblo que se dice gualtitán y yendo por aquel camino las poblaciones comarcanas y otros muchos mexicanos que con ellos se juntaban les daban gritas y silbos y voces diciéndoles vituperios y era en parte que no podían correr caballos ni se les podía hacer algún daño porque estaban en trasequias y de esta manera llegaron a aquella poblazón y estaba despoblado de aquel mismo día y alzado el ato y en aquella noche durmieron allí con grandes velas y rondas y otro día fueron camino de un gran pueblo que se dice tenayuca a este pueblo le solíamos llamar la primera vez que entramos en méxico el pueblo de las sierpes porque en el adoratorio mayor que teníamos hallamos dos grandes bultos de sierpes de malas figuras que eran sus ídolos en quien adoraban dejemos esto y volvamos a este propósito del camino y es que este pueblo hallaron despoblado como el pasado que todos los indios naturales de ellos habían se juntado en otro pueblo que estaba más adelante que se dice tacuba y desde allí fue otro pueblo que se dice escapuzalco que sería de uno al otro media legua y asimismo estaba despoblado en este escapuzalco solía ser donde labraban el oro y plata al gran montezuma y solíamos le llamar el pueblo de los plateros y desde aquel pueblo fue otro pueblo que ya he dicho que se dice tacuba que sogra de media legua del uno al otro en este pueblo fue a donde reparamos la triste noche cuando salimos de méxico desbaratados y en él nos mataron ciertos soldados según dicho tengo en el capítulo pasado que sobre ello habla y tomemos a nuestra plática y antes que nuestro ejército llegase al pueblo ya estaban en campo aguardando a cortés muchos escuadrones de todos aquellos pueblos por donde habían pasado y los de tacuba y mexicanos porque méxico está muy cerca de él y otro día de mañana si muchos mexicanos habían estado juntos el día pasado muchos más se juntaron aquel día y con gran concierto venían a dar guerras a los nuestros y de tal manera querían algunos soldados más todavía los nuestros los hicieron retraer en sus casas y fortalezas de manera que tuvieron tiempo de entrarlos en tacuba y quemar muchas casas y meterles a sacomano y después que aquellos supieron en méxico ordenan de salir muchos más escuadrones de su ciudad a pelear con cortés y concertaron que cuando peleasen con él que hiciesen que volvían huyendo hacia méxico y que poco a poco les metiesen a nuestro ejército en su calzada que desde que le estuviesen dentro e hiciesen que se retraían de miedo y así como lo concertaron lo hicieron y cortés creyendo que llevaba victoria los mandó seguir hasta una puente y después que los mexicanos sintieron que le tenían ya metido a cortés en el garlito y pasada la puente vuelven sobre él tanta multitud de indios que unos en canoas y otros por tierra y otros en las azoteas le dan tal mano que le ponen en tan gran aprieto que estuvo la cosa de arte que creyó ser desbaratado porque a una puente donde habían llegado cargaron tan de golpe sobre él que poco ni mucho se podía valer y un alférez que llevaba una bandera por sostener el gran ímpetu de los contrarios le hirieron muy malamente y cayó con su bandera desde la puente abajo en el agua y estuvo en ventura de ahogarse y aún le tenían ya sido los mexicanos para meter en unas canoas y él fue tan esforzado que se escapó con su bandera y en aquella refriega mataron cuatro o cinco soldados e hirieron muchos de los nuestros y cortés viendo el gran atrevimiento y mala consideración que había hecho haber entrado en la calzada de la manera que he dicho y sintió como los mexicanos le habían cebado mandó que todos se retrajesen y con el mejor concierto que pudo y no vuelta a las espaldas sino las caras contra los contrarios pie contra pie como quien hace represas y los ballesteros y escopeteros unos armando y otros tirando y los de a caballo haciendo algunas arremetidas más eran tan pocas porque luego le serían los caballos y de esta manera se escapó cortés aquella vez del poder de méxico y después que se vio en tierra firme dio muchas gracias a dios y desde allí dio la vuelta para tezcuco y por el camino que había venido se volvió y le daban grita a los mexicanos creyendo que volví huyendo y aún sospecharon lo cierto y le esperaban en partes que querían ganar honra con él y matarle los caballos y le echaban celadas después que aquello vio les echó una en que les hirió muchos de los contrarios y a cortés entonces le mataron dos caballos y con esto no le siguieron más a buenas jornadas llegó un pueblo sujeto a tezcuco que se dice a culmán que estará de tezcuco dos leguas y media y como lo supimos cómo había allí llegado salimos con gonzalo de sandoval a verle y recibir acompañado de muchos caballeros y soldados y de los caciques de tezcuco especial de don hernando principal de aquella ciudad y en las vistas nos alegramos mucho porque había más de 15 días que no habíamos sabido de cortés y de cosa que le hubiese acaecido y después de darle el bienvenido y haberle hablado algunas cosas que convenían sobre lo militar nos volvimos a tezcuco aquella tarde porque no sabíamos dejar el real sin buen recaudo y nuestro cortés se quedó en aquel pueblo hasta otro día que llegó a tezcuco y los tlaxcaltecas como ya estaban ricos y venían cargados de despojos demandaron licencia a parís a su tierra y cortés se la dio y fueron por parte que los mexicanos no tuvieron espías sobre ellos y salvaron sus haciendas y al cabo de cuatro días que nuestro capitán reposaba y estaba dando prisa en hacer los bergantines vinieron unos pueblos de la costa norte a demandar paces y darse por vasallos de su majestad y los cuales pueblos se llaman tuzapán y mascalcinco y naudlán y otros pueblos suelos de aquellas comarcas y trajeron un presente de oro y ropa de algodón y cuando llegaron delante de cortés con gran acato después de haber presentado su presente dijeron que le podían por merteced que le admitiese a su amistad que querían ser vasallos del rey de castilla y dijeron que cuando los mexicanos mataron seis teules en lo de almería y era capitán de ellos que zalpopoca que ya habíamos quemado por justicia que todos aquellos pueblos que allí venían fueron en ayudar a los teules y después que cortés les hubo oído puesto que sabía que habían sido con los mexicanos en la muerte de juan de escalante y los seis soldados que mataron en lo de almería según he dicho en el capítulo que de ello habla les mostró mucha voluntad y recibió el presente y por vasallos del emperador nuestro señor y no les demandó cuenta sobre lo caecido ni se lo trajo a la memoria porque no estaba en tiempo de hacer otra cosa y con buenas palabras y ofrecimiento los despachó y en este instante vinieron a cortés otros pueblos de los que se habían dado por nuestros amigos a demandar favor contra mexicanos y decía que les fuesen a ayudar porque venían contra ellos grandes escuadrones y les habían entrado en su tierra y llevado presos muchos de sus indios y otros habían descalabrado y también en aquella sación vinieron los de chalco y tamanalco y dijeron que si luego no los ocurrían que serían perdidos porque estaban sobre ellos muchas guarniciones de sus enemigos y tantas lástimas decían y traían en un paño de manta de n que han pintado al natural los escuadrones que sobre ellos venían que cortés no sabía qué decirse ni qué responderle ni dar remedios a los unos ni a los otros porque había visto que estaban muchos de nuestros soldados heridos y dolientes y se habían muerto ocho de dolor de costado y de echar sangre cuajada revuelta con lodo por la boca y narices y era del quebrantamiento de las armas que siempre traíamos a cuestas y de que a la contina íbamos a las entradas y del polvo que en ellas tragábamos y además de esto viendo que se habían muerto tres o cuatro caballos de heridas que nunca parábamos de ir a entrar unos venidos y otros vueltos la respuesta que les dio a los primeros pueblos que les halagó y dijo quería presto a ayudarles y que entre tanto que iba que se ayudasen de otros pueblos sus vecinos y que esperasen en campo a los mexicanos y que todos juntos les diesen guerra y que si los mexicanos viesen que les mostraban cara y ponían fuerzas contra ellos que temerían y que ya no tenían tantos poderes los mexicanos para darles guerra como solían porque tenían muchos contrarios y tantas palabras les dijo con nuestras lenguas y les esforzó que reposaron algo sus corazones y no tanto que luego demandaron cartas para dos pueblos sus comarcanos nuestros amigos para que les fuesen ayudar las cartas en aquel tiempo no las entendían más bien sabían que entre nosotros se tenía por cosa cierta que cuando se enviaban era como mandamientos o señales que les mandábamos algunas cosas de calidad y con ellas se fueron muy contentos y las mostraron a sus amigos y los llamaron como nuestro cortés se lo mandó aguardaron en el campo a los mexicanos y tuvieron con ellos una batalla que con ayuda de nuestros amigos sus vecinos a quienes dieron la carta no les fue mal volvamos a los de chalco que viendo nuestro cortés que era cosa muy importante para nosotros que aquella provincia y camino estuviesen desembarazados de gente de culúa porque como he dicho otras veces por allí habían de ir y venir a la villa rica de la veracruz y a tlaxcala y habíamos de manteneros nuestro real de ella porque es tierra de mucho maíz luego mandó a gonzalo de sandoval que era el guacil mayor que se aparejase para otro día de mañana ir a chalco y le mandó dar 20 de caballo y 200 soldados y 12 ballesteros y 10 escopeteros y 2 tlaxcaltecas que había nuestro real que eran muy pocos porque todos los más se habían ido a su tierra cargados de despojos y también una capitanía de los de tezcuco llevó en su compañía y asimismo al capitán luis marín que era muy íntimo amigo y quedó en guarda de aquella ciudad y bergantines cortés y pero de alvarado y cristóbal de olid fin del capítulo 65 y y y Gracias por ver el video.